Chicos, chicas de YouTube, ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Les voy a contar una gran historia antes de empezar este video. Me suena que ahora está de moda el nuevo juego llamado Poppy Blindside. Lo que pasa yo es que me lo he descargado como cualquier persona, lo he descargado y me lo he puesto a grabar. Pero lo que me he dado cuenta es que mi computadora explotó literalmente cuando abrí el juego y en realidad no lo pude grabar. Literalmente, mi computadora, ni esa computadora, ni la mía, lo corría, bro. O sea, me iba laqueado. No sé si porque... No sé si porque lo pirateé. No tengo ni la menor idea que si lo pirateé. O porque mi computadora no sirve. O sea, mi computadora es gamer de las buenas, creo. Lo que pasa es que la gente hace estos juegos en Roblox. Y esta vez me he dado la mayor... Me he dado una idea de probar estos juegos como son. Y ojo, porque he encontrado un montón de juegos de Poppy Blindside. Así que prepárense porque hoy vamos a probar estas copias. O sea, digamos que son copias hechas en Roblox. Vamos a probarlas a ver qué tan buenas son. Así que te pido que te quedes conmigo aquí y disfruta del video. Puedes suscribirte y darle a like. Y... En realidad no sé cómo me va a salir este video. Vale, el primer juego va a ser este. El primero que me salió es Poppy Blindside. Vale. Tiene características igual que el original. Empezamos mal. Cinco noches con Paco y su amiga la muñeca. Vale, vale. Vale, el juego está muy bien. O sea, no es que diga que está muy mal. Por así, no me voy a criticar juegos. Pero, ¿por qué hay personajes del Counter Strikeway? ¿Y este quién es? Es que no tengo ni la menor idea de qué es. Pero es que se puso medio raro ya comenzar el juego. Güey, ¿qué hace Obama aquí jugando? ¿Qué hace un cuadro de Obama aquí? Vale, comenzamos con este primer juego. Este se parece mucho a la recepción. Welcome. Vale, aquí hay más gente. También hay más gente conmigo. Vale, vamos a pasear primero por seguridad. Aquí vemos los pasillos. Hay un tipo que va deprimido caminando de aquí, bro. ¿Qué de aquí, bro? Eh, oh, aquí está lo de... Cuando me dan los guantes. O sea, vale, aquí no está lo de los guantes. Eh, ok. Vamos a salirnos de aquí. Eh, muy bien hecho esto. Vale. Sería más terrorífico si no hubiera brillo. O sea, que fuera como el original, más opaco, más oscuro. Tenemos... ¿Qué onda? Porque tenemos un sus... Una... Procura, procura estar a mi altura, aunque baja tu estatura. A este de... ¿Cómo se llama este tipo? Se me olvidó el nombre de este tipo. Este es un juego de terror también. Es de Bendy... No sé. Es conocido. Tenemos también aquí al... ¿Por qué está Freddy? En la... Aquí, en la tienda de regalos. ¿Qué onda? Y dígame... ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Un Obama? Tío. ¿Por qué hay una estatua de Obama? Un tri... Un triángulo en forma de Obama. O... Un... Obama en forma de triángulo. ¿Un Obama? ¿What the fuck? ¿Con esto? Aquí supuestamente ponía la mano azul. Y te ibas corriendo. No puedo quitar el cursor de ahí, ¿verdad? No me permite quitar el cursor de ahí, ¿vale? De verdad. No, tío. No, así se me queda grande esta cosa. Vale. Esto se asemeja... Mucho... A la... ¿Qué es esto? Literalmente que vemos el muñeco que aparece. Vale. Está bien hecho. Eh... Ah, vale. Que se escuchan las pisadas, ¿ok? Que se escuchan las pisadas. ¿Quedamos? ¿Puedo saltar esta cosa? Tío. ¿What the fuck? ¿Me puedo colgar en este muñeco? ¿What? ¿What the fuck? ¿What? ¿What the fuck? ¿El juego está bugando? Literalmente estoy encima de este muñeco. Alguien que me tome una foto ahí. Seguridad. No, no queda seguridad. Eh... Power. No, aquí no era. ¿Qué no era? Se me olvidó. ¡Ah! A ver, puedo abrir puertas. Creo que me han quedado para chavales. Ok, ok. Eh... Vamos a irnos aquí a la necesidad. Vale. Es que... No es terrorífico. Además... Está buggeándose esto. Y creo que esto ya está hecho. Y tenemos un Obama. ¿Por qué diablos hay un Obama aquí? ¿Qué rayos pasa con este juego, no? Vamos a irnos ahora. Vamos de aquí. Tenemos que ir a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Se me ha olvidado. ¿Era aquí? Sí, sí. Oh, aquí es donde aparece la mano. ¿Puedo correr? No, vale. No puedo correr. No puedo correr. Eh... Pa... Vamos, rápido. Vale, chicos. Eh... Esto es... Lento. Lento. Demasiado lento para mí, bro. ¡Apúrate, wey! ¡No, a ver! ¡No me grites! ¡No me grites! Vale. Esto ha sido más lento. Vale, hemos llegado a la puerta donde... Queremos, supuestamente, encontrar las baterías. Queremos aquí una... Reproductora DVD. Eh... Vale, aquí no hay nada. Aquí no hay absolutamente nada. Eh... Creo que ya está todo conectado, ¿verdad? Vale. Creo que solo hay uno. Ahí ya está el muñeco viéndonos. Esto es raro. Eh... Vamos a bajar aquí. Eh... ¿Qué necesitamos? Fin de game. Encontro la llave. Pero dígame qué diablos hace... La cabeza del pelu. ¡Oh, oh, oh! Lo encontraron, lo encontraron, lo encontraron. Eh... Necesito... Oh, no, no. No, 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 no. Solo posarme encima de esta. Vamos a abrir ahora la puerta. Eh... Eh... Oh, 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 oh. Vale, se hace transparente la puerta al tener la llave. Es que no es tan terrorífico, por así decirlo. La pobreza. Tiene que vivir uno. Tiene que vivir uno. Eh... Yo tengo un marín. De doping. Wee... Eh... Me voy por esta. La más cercana. La más cercana. La más cercana. Creo que aquí está la fábrica. Ah, vamos directamente a la fábrica. Hay un muñeco. Vale, ahora estoy solo y vi que había gente al iniciar. Oh, habían tres caminos. Oh, oh, oh. He elegido el correcto. Vale, ¿y ahora qué? Hay gente. Este es el poppy playtime, pero en versión pobre. ¿Y aquí para dónde nos vamos a ir? Tenemos que ir, ¿verdad? Eh... Oh, oh, oh. Yo, yo, yo. Oh. Vale, no tengo ni la mejor idea de qué tengo que hacer ahora. ¿Qué están escribiendo, bro? Eso no se escribe. No sé qué dicen. A ver, necesito encontrar una llave, pero yo creo que ya tengo una llave. Creo que me va a matar, bro. Creo que me va a matar. Vale, tengo mi... Oh, my God. ¿Es el peluche? Vale, vale, ¿qué he encontrado? ¿La llave? Vamos. Hazalo, bro. Ábrale la puerta, no sé. Eh... No, no se puede. Alguien, un técnico que nos abre la puerta. Vale, pero si entramos ahí, nos matan. Nos matan. ¿Qué hacemos, bro? ¿Qué hacemos, wey? Tengo miedo. Alguien se tiene que sacrificar. No quiero ser yo. Vale, vale. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Ya me maté! ¡Ya! Me mando, me morí. No encuentro fallas en su lógica. Vale, siguiente ronda. Ahora... Vale, ya hemos jugado este juego. Ahora toca otro. ¿Cuál elijo? Tengo este. Este. Pero este tiene... A ver, ¿cuál tiene más? Este tiene 70% de me gusta. Eh... ¿Lo puedo jugar? Vale, vale, que así lo puedo jugar. Vale, vale. La música suena igual. ¿Y por qué hay un muñeco ahí en la sala? ¿Por qué hay muñecos ahí en la sala? Aquí hay más gente. Aquí hay más gente. Este es casi lo mismo. Oh, ya tengo mis guantes de... ¿Para pegar manotazos? Hola. ¿Quieres un manotazo en la cara? Pues no. ¿Por qué hay una Barbie aquí? ¿Por qué hay un... Un tigre, abeja... Me casi lleno. Mejor no voy, mejor no voy. Hay dos puertas. Esta está cerrada. No sé cómo se maneja el jetpack. Grandpack se llama. ¿Vamos a entrar por esta puerta? Vale, aparecemos en una esquina. Esta es una esquina. Eh... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ya entendí. Vale, vale. Yo quiero ser un dinosaurio. Soy un dinosaurio, güey. Ah. Dío, no. Ah. Se, se mamut. Dormio. Vale, ahora quiero ser un tipo de espíritu. Vale, no me gusta cómo se mueve el dinosaurio. Está medio raro. Eh... Ok. Eh... Vale. Eh... No sé si esto me... Me mata. ¿Por qué me están siguiendo? Tengo... No tengo la menor idea. ¿Por qué hay música? No entiendo nada de esta cosa. Vale, ahora... Un dinosaurio. Vale. Un dinosaurio... En electricidad. Vale, está viendo su propio rótulo. No tengo ni la menor idea que estoy haciendo aquí. Un... 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 Un dinosaurio. ¿Un dinosaurio? Esto está medio raro cuando puedo hacer rótulo. Vale. Esto creo que ya está hecho. No. Vamos. Cómete la luz. Cómete la luz. Eh... A ver. Eh... Va. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Vamos de regreso. Ahora creo que tengo que ir... Eh... Porque hay un montón de gente. Hay música encima. Vale. Era... Crea tu amigo. Crea tu amigo de la persona. Hay un... ¿Cómo se hace? Vale. Esto... Actualmente... No da nada de miedo. A comparación con el original. Lástima que mi... Computadora no lo corre. Lástima. Era aquí. Vale. No tengo mi la menor. Oh... Sí, 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 sí. Fíjate, amigo. Con permiso. Es que me ha divertido cuando estás más acompañado. Era para... Izquierda. Sí. Este es mi izquierda. Vale. Ahora... ¡Oto! Oh, oh, oh. Espera, espera. ¿Pero qué? ¿Qué? Vale, vale. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Ah, vale. ¡Ya está hecho! Creo que no hay que encontrar ninguna llave. Eso es lo que... Espero, por favor. Vale. Eh, ya hemos pasado... Oh, what? ¿Qué es eso? Tenemos una puerta. Tenemos Equipraze. Vamos para abajo. ¡Oh! Eh, esta parte sí me la sé. Esta parte sí me la sé. Es de... Agarrar la cuenta esta. Eh, hola. ¿Me puedes ayudar? Eh, ¿cómo se abre esta cosa? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se activa el Jepack? ¿Hola? 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 ¿Cómo se activa el... 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 ¡Gram... ¡Pack! Ayú... Ayú... ¿Qué pasa? La juventud está preparadísima. Ayúdenme. No tengo la mínima edad que estoy haciendo ahora mismo. Ayúdenme. No sé cómo salir de aquí. Soy un... Simple dinosaurio perdido. Y un robot. Y... Déjame de joder. Capítulo 2. WTF. WTF. Vale, no he jugado el capítulo 2. Solo creo que ha salido el 1. Poppy... Playtime. Vale, vale, vale. Vamos a jugar el capítulo número 2, creo yo. A ver. Le... La nueva actualización. Ah, este era aquí. Era aquí. Vale. Poppy Playtime. Vale, comenzamos. Objetivo. Busca la flor. Vale. Igual que... El primer capítulo. Vale, esto es más caricaturesco que antes. Una caja. No podemos interactuar con nada. Eh, primera misión. Eh, buscar... A ver. Eh, la tienda de regalos. A ver si no hay nada raro. Eh, tenemos un tren. Ok. Hojas pegadas que se vea. Excelente. Ya me voy de aquí. Lástima que no puedo correr. O no existe un botón para correr. O si existe, yo me estoy haciendo el loco. Y aquí es donde tenemos nuestro Grappack. Que me lo tienen que dar. Con una tecla. Comunación de teclas. No me gustan estos juegos incompletos. Cuánta gente está jugando aquí, ¿no? ¿Por qué no hay nadie jugando? ¿Por qué no hay...? Ah, bien... Hay cuatro personas jugando. Vale, tenemos un... Código. ¿Para qué es esto? A ver. 3, 2, 1. Código. Ojo, ojo. Código. 3, 2, 1. Debe haber... Eh... La cosa del cassette aquí escondida. Si no me equivoco. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok. Vale, pero ahora vamos a irnos aquí. A ver qué hay. El pie está manchado de hojas. Excelente. Vale, aquí creo que hay que poner el código. 3, 2, 1. Entrar. Vale, vale. Ahora se nos abre la cámara. Welcome. Esto es más luminoso. Tenemos aquí el muñeco. Oh, oh, oh. Así es como que yo quiero que sea el juego de terror. Ok. Tienen que ser oscuros en vez de ser claros. ¿Y qué es eso? Hola. ¿Qué? What the fuck? ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Estuvo épico esa música. Vale, empezamos mal. Ya tenemos aquí un... ¿Cómo se le dijo? Dinosaurio. Are. Eh... ¿Verdad? Aquí no habían dos puertas. Bien, ya he encontrado. Eh... Quisieron hacer la animación donde sale el brazo. Pero les salió mal. Y hay un... Creo que le arrancaron el brazo cuando hicieron la pared. Pobrecito. Vale, tiene fin. Tiene fin. Aquí otra vez vamos a la fábrica. Dónde están el jackpac. Y... Vamos a obtener... Vale. Es que está más... Simple. Literalmente... Eh... No hay nada aquí en poder. Hay... Cajas. Creo que los juegos hicieron algo simple. Oh! Vale, vamos a irnos aquí arriba ahora. Esto creo que es más avanzado. A ver, ¿a qué es eso, bro? Vale, aquí estamos todos trabados. Vale, ¿pero podemos caminar? Hay un muñeco abajo. ¿Ves este, no? Que está... En modo de presión. Dios, ¿pero qué es eso? Vale, vale, que mire. Es uno... Bien, o sea... La cara... La cosa está deforme, literalmente. Pero, ¿por qué... Intenta subir las gradas? Como si estuviera borracho, no sé. Vale, que nos está saludando. Díganle hola. Hola. Díganle hola al señor. Vale, está con... Está viendo la pared de... Está en modo... No. Está en modo depresivo. No. No. No, 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 no. Ok, vamos a irnos aquí. Vamos a irnos por esta puerta. Vamos a dejar el tipo loco ahí. Y creo que es... Todo lo que estamos en el juego. Porque hay un montón de paredes. Es un laberinto. ¿Cómo corro con esta cosa? No puedo correr, wey. Otra vez. Sí puedo correr. ¿O no? No, 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 no voy a correr. Seis hojas y media después. Hemos logrado por fin en un juego el objetivo de encontrar la flor. Al fin. Vale, y ahora que me dan un premio me va a aparecer y me convierte en un muñeco. Y por fin hemos llegado a lo muñeco. Vale, el que se puso rojo. Vamos a infeccionar el área. Es la Annabel, wey. Es la Annabel. Y me va a aparecer. Y me va a aparecer. Vale, ahora... Vale, ya la hemos encontrado. Y ahora que... ¿Pero qué tengo que hacer con esto? No sé qué hacer con esto. Bueno, chicos. He aprendido algo. Recuerden esto. Cada juego de terror tiene su copia. Y a veces las hacen bien. Y a veces las hacen mal. Pero, o sea, es una opinión. Porque esto... Me pareció divertido, sí. Me pareció divertido. Pero el terrorífico, no. Lástima que no pudo correr mi computadora a esto. Pero sí me entretuvo. Me entretuvo este juego. Muy bien. Me pareció calidad. Bueno, chicos. Si ustedes también quieren probar sus juegos. Pues los buscan en Roblox. Cualquier juego que ahora está de moda. O cualquier cosa. Está en Roblox. Quizás haga otros videos así probando juegos random, chapa, no sé, cualquier cosa. Así que comenten qué les pareció estos juegos. Les pareció entretenidos, aburridos, no sé, cualquier cosa. Pueden dejarlo en la caja de los comentarios. Y de hecho esto, aquí terminó el video. Les dejaré un par de videos para acá. Espero que se suscriban, compartan. Y nos vemos a la próxima. Les baños. Les baños.